¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Aysana Code! Yo soy Sergio y me podéis seguir en Twitter por arroba esenamas10 y en Facebook por Aysana Code. Bueno, os traigo otro episodio de la serie de Breaking News, esta serie de noticias que de vez en cuando os voy trayendo, ¿no? El caso es que tengo una idea en la cabeza que hace tiempo que me está rondando y es el tema de la televisión de Apple. Lo cierto es que han salido dos noticias en los últimos días que apuntan a que posiblemente vaya a salir una televisión de Apple. Lo cierto es que si miramos el tema de las televisiones están bastante obsoletas porque hace muchísimo tiempo que no se actualizan. Tenemos televisiones LCD, tenemos televisión con tecnología de LED, ¿no? Pero al final son la misma filosofía de televisiones que hemos tenido desde hace más de 30-40 años, ¿no? El caso es que antes teníamos televisiones de tubo, ahora tenemos televisiones LCD o de plasma, pero bueno, al final la filosofía, lo que podemos hacer nosotros con las televisiones es exactamente lo mismo. No ha cambiado en nada, solo ha cambiado la construcción y quizás la calidad de la imagen, pero nada más. El tema es que hoy en día, tal y como está el tema de los smartphones, de las tablets, de los ordenadores, pues parece que se hace bastante necesario. El tema de que se renueven las televisiones para convertir a las televisiones en una especie de híbrido entre quizás un ordenador y lo que es la televisión actualmente, ¿no? Además, quiero decir que la clave del éxito creo que está en el consumo digital, ¿no? El tema de que nosotros podamos ver vídeos de YouTube, podamos ver videopodcasts, podamos escuchar podcasts que son programas de radio al final, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero más que nada consumirlo a la carta, cuando nosotros queremos y como nosotros queremos, ¿no? Obviamente vamos a poder ver programas en directo, igual que lo hacemos en YouTube, pero bueno, también vamos a poder hacer o ver esos programas en diferido, ¿no? Que también es bastante interesante y sobre todo lo vamos a ver cuando a nosotros nos interesen, ¿no? Todo esto está bastante bien y ya lo podemos hacer desde el ordenador y poco a poco lo vamos a poder hacer también en la televisión, pero ya con unos aparatos externos, como por ejemplo puede ser un Apple TV. El caso es que han salido dos noticias, como os comentaba, y la primera noticia es que en una entrevista que le hicieron a Tim Cook le preguntaron sobre la televisión de Apple, que viene un tiempo ya rumoreándose, ¿no? El caso es que Tim Cook dijo que, bueno, la televisión de Apple parecía que había pasado de ser un simple hobby a ser un proyecto de futuro, un proyecto en el que estaban tomándoselo bastante en serio, lo cual, bueno, ya apuntaba que Tim Cook tampoco es mucho de dar rumores ni noticias así muy explosivas, ¿no? El caso es que cuando Tim Cook comenta esto parece que sí que van a hacer una televisión de Apple, ¿no? Y bueno, la segunda noticia que os quería comentar, esta me parece más destacada todavía, es que recientemente en los últimos días los que tenemos un Apple TV hemos visto, algunos de nosotros, no todos, hemos visto, pues bueno, que ha aparecido alguna opción nueva para descargar aplicaciones como si hubiera una App Store en la Apple TV, ¿no? El caso es que siempre, desde hace tiempo, los que somos usuarios del Apple TV nos quejamos que es un sistema muy bueno cuando le puedes hacer el jailbreak porque le puedes instalar aplicaciones, pero nativamente el Apple TV es bastante limitadillo, ¿no? Porque no podemos instalarle un Play, un XBMC o un Media Player para convertir el Apple TV en un receptor de LNA y solamente está cerrado, pues, al AirPlay y además al contenido que nosotros tengamos en el ordenador, en la aplicación de iTunes. El tema es que con el jailbreak sí que le podemos instalar aplicaciones y el caso es que siempre hemos pedido, pues, quizás que pongan una App Store para poder instalar todas aquellas aplicaciones de vídeo que al final pueden hacer que el Apple TV sea un pedazo de maquinón, el mejor reproductor multimedia, quizás de hasta la fecha, ¿no? Bueno, pues como os digo, ha salido esta noticia. Recientemente muchos usuarios se han llevado la gran sorpresa de que podían descargar alguna aplicación como si hubieran puesto una App Store de aplicaciones para el Apple TV, ¿no? El caso es que cuando estos usuarios iban a descargar alguna aplicación, la página no tiraba, ¿no? No iba, se quedaba ahí, no podían descargar ninguna aplicación. Parece que esto ha sido un fallo en los servidores de Apple, pero bueno, parece y da que pensar que van a hacer una App Store y con el comentario de Tim Cook parece que están trabajando en quizás una televisión de Apple, ¿no? No sé, ¿qué pensaréis vosotros? No sé si os gustaría que las televisiones se renovaran por fin y quizás ver una televisión en plan híbrido entre un ordenador y una televisión donde podamos navegar por Internet, ver el Twitter, navegar por nuestras redes sociales, chatear con nuestros amigos, hacer hangouts, ¿no? Con quizás una webcam que tuviera la televisión, ¿no? Y todas estas cositas. No sé qué pensaréis vosotros. Si queréis, dejádmelo en comentarios, pero bueno, para extender un poquito más esta charla, ¿no? Así que yo me voy a despedir, me voy a quedar aquí, así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos, si queréis, en un próximo vídeo. ¡Adiós!